El estar aquí sentadas y sentados es el resultado de muchos años de lucha, de convicciones, pero sobre todo de educación para borrar el velo de discriminación y desegregación existente en la ciudad. Buenas tardes, me llamo Cucheta, soy la revista de la Comunidad de Camigaya, siempre he trabajado para el motivo de estudiar en la Comunidad de Camigaya. Hemos sido presionados o hemos sido víctimas de rechazo y bullying por nuestra orientación y de alguna manera hemos podido transformar todo tipo de situaciones para poder construirnos como personas y poder reemplazar en lo que estamos ahora. No olviden, por ejemplo, que mientras se discutía el matrimonio igualitario en el Senado, en las paredes de la alcaldía había un letrero gigantesco apoyándonos. De las organizaciones de la población LGBT que tienen una deuda muy grande con las mujeres lesbianas, una deuda de cómo podemos organizar, de cómo fortalecer ese crecimiento de las mujeres lesbianas. Las chicas nos estamos muriendo porque no ven que sea un problema de salud, que las chicas están interviniendo sus cuerpos en casas, en inquilinatos, porque simplemente no somos reconocidas por nuestras identidades. Me parece importante impulsar la ley de identidad de género. Sabemos que necesitamos muchas más cosas, pero las estamos logrando. Sin ataques entre nosotros mismos, este nuevo consejo constructivo, oxigenado, con nuevas ideas y nuevos proyectos, pretende lograr eso. Creo que en coherencia con las cuatro líneas de la política pública, reconozco que hay un trabajo muy fuerte, como lo han mencionado con mis compañeros, sobre todo en la primera línea, que es el fortalecimiento institucional y la transversalización. Gracias. Porque también aquí dentro existe esa tendencia de dirigir la población a trabajar con la población. Gracias por ver el video